Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a ir con el resumen semanal del Warriors D en el directo de For Honor que la verdad ha venido cargadito de cosas, por lo que he decidido dividirlo en dos vídeos vamos a hacer este primer vídeo que digamos que es más light, dirigido a todas las novedades todas las actualizaciones y esa gente que juega más de modo casual y un segundo vídeo mucho más en profundidad, centrado en el preguntas y respuestas de Stefan centrado a todos los cambios que vamos a tener de balance en los héroes actualizaciones que vamos a tener a mitad de temporada y ojito porque se vienen cambios gordos y nerfeos por lo que si eso es lo que realmente os molan, no os perdáis el vídeo que subiré a continuación de este mientras tanto vamos con el nuevo contenido de la semana, ya disponible en For Honor tenemos los outfit de las máscaras de Apollyon, recordamos que las teníamos en todos los héroes pues ya la tenemos disponible en los Ghoulin y así es como se ven, tenemos primero al Tiandi que la verdad con estos colores que llevan de outfits quedan bastante chulas recordad que había personajes que ya llevaban casco y cuando salía el emote encima quedaba bastante cutre en el caso del centurión, guardián, justiciero pero bueno ya tenemos la máscara, los lobos de Apollyon disponible para todos los Ghoulin así como en sus emotes y ejecuciones aparte de esto hasta el día 23 de mayo tendremos un 50% de rebajas en el día gótico así que montones de accesorios y cosas desbloqueables que podemos comprar en el juego pues con un ambiente un poco oscuro estarán rebajados hasta el 50% además también hasta el 23 de mayo tenemos nuevo evento siempre recomiendo jugar los eventos porque las recompensas merecen la pena como decía, nuevo evento, modo realista, dominio, ¿vale? exactamente igual que un dominio normal pero no tenemos interfaz de pelea no tenemos perks del equipo, no se puede revivir y no hay radar, lo he estado fichando hace un ratito suele andar entre población media y alta, por lo menos en PC así que muy recomendable participar al evento y desde luego a mí cuando ponen los eventos de modo realista es una cosa que me mola además de esto y el preguntas y respuestas en el directo pues la verdad que dedicaron bastantes minutos a un tema relacionado con las mecánicas de las telas en el juego o sea, cómo eran las texturas y los movimientos, cómo estaban hechos de las telas hubo ciertas cosas que estuvieron divertidas de ver con el Obringer metido en una especie de pañuelo pero bueno, sin más, solamente mencionar esto porque ya sabéis que me gusta hacer estos vídeos sobre todo pues para esa gente que no tiene tiempo o no le pilla en casa para poder ver esa horaza de directo pues resumirlo en unos pocos minutos y por último tenemos cambios que, ojo, esto sí estaba siendo esperado, ¿vale? recordáis que los rewards de experiencia y acero estaban totalmente rotos desde el cambio de temporada o sea, habían hecho unos cambios que en vez de dar una cantidad fija nos daban una cantidad en base al desempeño en la partida lo que pasa es que esas cantidades eran irrisorias eran una mierda no sé si estaban dando 6 de acero, 7 de acero una basura ¿vale? pues desde el mantenimiento que tuvo lugar ayer parece ser que esto ya lo han arreglado y han ajustado las cantidades de experiencia y acero yo todavía no he tenido la posibilidad de jugar así que si alguien lo ha hecho ya por favor, decidnos si han aumentado las cantidades de acero a unas cifras decentes o por el contrario, pues lo han cambiado de ganar 6 de acero ahora estamos ganando 7, 8 de acero vamos, que el cambio sin más en cualquier caso, los que lo hayáis podido probar me lo dejáis aquí en comentarios así también me enteré además, se ha solucionado un bug que estaba afectando a los duelos contra ella que parece ser que tampoco estaban dando las recompensas adecuadas o sea, las recompensas estaban jodidas por todos lados y ojito, porque se ha arreglado un bug jugadores de Highlander o Celta porque parece ser que se podía spamear bastante ese cambio entre estances, ¿vale? cuando hacíamos la patada, el agarre para ganar esos frames de invulnerabilidad así que se ha arreglado este exploit que permitía al Celta consistentemente ganar esos frames de invulnerabilidad cuando ejecutaba esta transición jugadores de Celta si estáis viendo el vídeo pues os invito a que dejéis en comentarios ya que seguramente vosotros tenéis más experiencia al respecto de qué es lo que le ocurría exactamente al Celta pues por lo visto se estaba abusando bastante de este error en los combates y ahora ya está solucionado hasta aquí la información y los cambios, digamos, más livianos menos trascendentes y gente, no os perdáis el próximo vídeo de verdad, porque en principio quería hacerlo junto pero como he visto que son bastantes preguntas las que estuvo contestando Estefan en el directo y prefiero hacer un análisis en profundidad e ir traduciendo pues todas aquellas cosas que se dijeron le voy a dedicar un vídeo entero y así podemos hablar de todos los temas porque hay cosas muy interesantes que van a afectar a la mecánica de algunos héroes espero que os haya gustado este breve vídeo si es así no os voy a dejar vuestro like que de verdad lo agradezco un montón no me canso de decirlo suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor no sé qué pasa con las notificaciones porque hay gente que me dice que le llegan las notificaciones de los vídeos como tres días después de haberlo subido bueno, si ese es el caso os recomiendo que desmarquéis la campanita, ¿vale? y la volváis a marcar no sé qué leches le pasa a YouTube con esto pero creo que ya viene desde tiempo atrás cualquier cosa relacionada a lo que he mencionado en el vídeo o voy a mencionar en el próximo vídeo me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y ya conocéis mi Twitter arroba yugames con tres y dicho todo esto me despido hasta el próximo vídeo adiós